De varios jugadores. Tiene mucha fiesta en Madrid, ¿no? Estuve yo con los de mi equipo, bueno, ex-equipo. Estuvo Joan Poc. Estuvieron Joan Poc, Edgar Álvaro y Paul Lechuga. ¿Qué opinas de Joan Poc, Perchita? Buen jugador, eh. Y amigo de Edgar. ¿Amigo de Edgar? Muy amigo de Edgar. ¿Tú crees que se entenderían en el campo bien, al ser tan amigos? Yo creo que les haría ilusión a los dos, eh. Yo creo que les haría ilusión a los dos jugar juntos, eh. Yo estuve en la peluquería de los amigos estos de Edgar y de Poc y estaban juntos. Y su sueño sería jugar juntos, eh. Se sabe prácticamente que hay un acuerdo entre los Buyer y Troncos, Tocho, a no sé… ¿Qué será? ¿En serio? A no sé… Esto lo ha dicho el mismo Perchita, creo. Si no me equivoco. Edgar Álvaro por Joan Poc. O sea, Edgar Álvaro por Joan Poc. Lo dijo Perchita. Es la jaimitada de tu vida. Y como lo hayas hecho, prepárate. Porque yo rompo mi abono de los troncos. Y me la pela ahora mismo lo que me caiga en el chat. O sea, y me la pela. O sea, Joan Poc por Edgar Álvaro jaimitada. Adri Contreras, bancas o no. Sí, sí. No, no, no. ¡Y la jaimitada! Es imposible. No, es que le veo la cara a Perchita de… De no sé, de que hubo una noche volviendo a Valencia. Que además, yo sé lo que le pasa a este. Porque este, en Mental Breakdown, le mete en el coche. Que ahí fue el día que hablas tú, Rich. Y ahí, en esa noche trágica, de autopista, que no tiene fin, jaimitada de las grandes. No sé triste. Oye, ojo, eh. Pío acaba de anunciar jugador 13, eh. Pío ha presentado jugador 13. ¿Cómo, cómo, cómo? Se llama, se llama, se llama Hulk. 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 Pero no Hulk, no Hulk. No, no brasileño, no, pero… Gerard… Pero se llama Hulk. Artigas. Gerard Hulk Artigas. Gerard Hulk Artigas. Formada en Barcelona, club de fútbol. Pío, eh. Delantero centro, con 38 tantos, en su paso por la primera división de Andorra. Bienvenido a los Avengers. Ya lo puedo decir. Primera división de Andorra. Sí, no sé en qué equipo, pero sí. Ya lo puedo decir, Artigas. Gerard Hulk Artigas. Artigas iba a ser mi delantero centro este segundo split, pero… No, no, no. Yo dije, yo dije, yo dije que iba a tener un jugador, un delantero muy top, pero que al final decidió jugar en otro equipo. Tenía sus razones y me parece súper bien, súper respetable, pero Gerard Hulk Artigas iba a ser mi 9 en este segundo split, pero finalmente jugará en Pío porque conoce al entrenador, conoce al Opo y tal, pero lo iba a ser. Claro, Hulk es el mote, eh. Hulk es el mote. O sea, no es que me la pillito, chicos, sería espectacular, la verdad. Sí, señor. Lopo, por mí Hulk, eh. Cuidado, eh. Hulk está bajo, Hulk. Pío se confirma a Adri que tenía 99 millones, 84 o 78 van para Artigas, es decir, no van a hacer ningún movimiento más. Lo de que el Twitter… A no ser que vendan. A no ser que vendan. A no ser que no se hayan fichado a Paufe, a Libañez. No. Lo de que el Twitter de Artigas… Ay, de Artigas, quiero decir, de Pío, tenga más likes que Don Ibai ya nos garatea. A mí es algo que… No es coña que voy a echar a Juanlu yo, eh. De ser mi CM. ¿Cómo, cómo, cómo? El Twitter de Pío tiene más likes que la… Ya no que mi cuenta, que la tuya, Ibai. ¿Cómo like? ¿Pero dónde ves eso? ¿Cómo que tiene más likes? ¿Cómo que likes? Coño, tienen… Ocho, 10.000 likes por tuit, tú. Pío, FC. Ah, vale, que estáis viendo todos los tuits, coño. Bueno, estaba viendo este, el del anuncio, pero es que tiene… Vamos. Puro pinche pío. Mucha fanbase, mucha fanbase en las redes sociales. Puro pinche pío. Mucha fanbase en las redes sociales. Mucha fanbase en las redes sociales, sí. Nah, nah, yo… Va a haber sorpresa de jugar el 13. Adri, ¿tú vas a por un 13? No. Porque aquí hemos hablado… ¿No? No. Yo… Voy a salvar un poquito de dinero, porque creo que con el equipazo que voy a hacer, no me va a hacer falta 13, yo creo. Diamantes pa'l free, diamantes pa'l free. Quiero… Ja, ja, ja. Dara, free. ¿Y tú, Spurs? El qué. ¿Vas a tener 13? Mi idea es que sí, pero depende un poco de los movimientos de mercado que se terminen haciendo. Yo prefiero darle la oportunidad a jugadores del draft. Entonces, si me gasto la pasta… Pero si no hay más jugadores top, pues no. ¿Cuántos minutos quedan para la bomba del mercado? 30 minuts, 34, 33, 32 segundos. La hora… Oye, qué poco… Oye, que verá, qué poco clickbait hacemos, eh. Porque cuando anunciamos bomba, es bomba fuerte, tío. Nos podríamos aquí tirar un streaming de 4 horas para anunciar un patrocinador. Pero es que cuando decimos que el mercado se rompe… Bueno, la última vez que yo dije esto… Se fue el Christian Ubon. Nada, pero hoy… O sea, cuidado. Ya, ya, pero cuidado. No te has que decir que se rompe el mercado Christian Ubon. O sea, aquí no hay clickbait, aquí hay fa… Nada, tienes razón. Creo que voy a subir el tiempo, eh. Lo voy a poner en dos, tres horitas, eh. ¿Cuántas horas, Spurs? Dos, tres horitas a las 10, yo creo que el anuncio, eh. Gente, gente 11 y media, va. Gente 11 y media, Leo. No, no, es una. Aguanta. ¿Cuánto tiempo queda, Spurs, has dicho? 37 minutos, 45 segundos ahora mismo. ¡Ah! ¡Ah! También te digo una cosa. También te digo una cosa. Este anuncio… ¿Va a dar la vuelta al mundo? Va a dar la vuelta al mundo y está, para mí, por encima del de Ubon. ¡No! Ego, ego, ego y ego. Hostia… Por encima del de Ubon, Arche. ¡Pero, pero… ¡Ubon es el MVP de las Kings League, eh! Hostia… No sé si sabes lo que es Spurs, es el MVP. Tú quedas tú un décimo, Spurs. 17 goles para el Ubon, eh. 17 goles… Eso es verdad. ¡Ja, ja, ja, ja! Eso es verdad. Eh… Puede ser que lo que acabo de decir es un poquito de humo. Vale, sí. Sí, sí, sí. Humo, 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 humo. Humo es en el chat, humo es en el chat. Yo creo que empiece ya el segundo split, ya. Quiero que empiece ya. Sí. Pero, Chita, te noto raro. Te noto como si hubieras hecho una locura de la que no estás seguro. Te noto como una risa rara. No, porque es lo… Bueno, también vengo de lo de Dorkis ahora y Nao. ¿Alguien me puede confirmar, sobre todo Ibai, si esta imagen es real? Hostia, bueno, Ibai ha dicho que mañana va por defensas. Es que si no, no va a tener pasta para Alberto Guno, sin ficha. Ibai. Yo tengo sentimientos extraños hoy. ¿Esta imagen es real? Muchas gracias, Dani. Por esas… Por esos 14 besecitos, bro. Muchas gracias, tío. Bienvenido. Va, 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 va. A ver, Spur. Va, va, va… ¡Esto no me lo puedes hacer! ¡Esto no me lo puedes hacer! Que se va a quedar ahí… Te equivocas, tío. Dale una semana. Dale una semana a Mario Reyes, dale una semana. Spurs, ¿esto es real? ¿Cómo? ¿Qué es eso? ¿Cómo? Pero está mal montado, tío. Está mal montado, tío. Está así, está así. ¿Qué ha pasado eso, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Alguien sabe si esta imagen es real? Parece el bebé jefazo, Spursita. Sí. Está por aquí la… Spurs, sé sincero. Has fichado a José Blanco. Dale, Spurs, es lo mejor que puedes hacer, te lo juro. Todavía no. Ahora eres juguito a…